Buenos días, o bueno, más bien medio días porque ya es la una aquí en Jusco, que es el pueblito donde estamos hoy. Y bueno, como habéis visto, estamos en una plaza, es la Plaza de las Armas, y alrededor está todo lleno de casitas de una sola planta, llena de balconcitos así de diferentes colores, bastante pintoresco. Y nos recuerda un poco a las cosadas castellanas, muy muy bonito. Aquí habéis podido ver así de forma lateral la Catedral de Cusco, y hay bastantes iglesias más que salpican el pueblito, son muy creyentes aquí. Y también el tráfico es una cosa interesante porque están todo el rato pitando y el peatón es el último que cuenta, así que a nuestra suerte cada vez que cruzamos. Notos interesantes de contaros como que García Sede de la Vega era cusqueño, y que la ciudad ondea una bandera, que solemos confundir los extranjeros o turistas con la del orgullo gay, pero no es así. Y bueno, desde aquí, desde esta terraza, que es una maravilla, con un tiempo estupendo y una cusqueña, os despedimos. Un beso.